Pandi es un yaguareté. Recibió ese nombre por una mezcla entre su definición científica, pantera onca, y su relación con el mundo digital. Es la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y será el emblema del evento. La verdad lo que hicimos primero, el proceso es largo, porque primero tenés que buscar de alguna manera dentro de tu país esas cosas que te hacen único. O las cosas que vos tenés que te representan, por decirlo de alguna manera. Y la verdad fuimos por un montón de lados distintos, pero cuando hicimos una investigación muy grande, siempre veíamos que los animales son casi siempre, no digo siempre, pero tienen el 80% de las veces, las mascotas. ¿Por qué es importante una mascota para un Juego Olímpico, para un gran evento como este? Yo creo que la mascota, obviamente, cuando ves cualquier tipo de competencias, es como el nexo con la gente, por decirlo de alguna manera. Es eso que de alguna manera está todo representado ahí, pero más que nada representa al país. A partir de ahora, Pandi estará presente en cada encuentro de Buenos Aires 2018 y, por supuesto, del 6 al 18 de octubre, durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.